Hola pequeñas, yo soy Lota y hoy tenemos un top 5 de mis sombras favoritas de Diamond Beauty Realmente son mis sombras super super favoritas, así que hay que comenzar con este tip de o Muy bien, quiero mencionarles que el maquillaje que traigo hecho hoy la hice con mi top 5 de sombras favoritas Y realmente tengo casi toda la colección, entonces si me di pues mucho trabajo para escogerlas Bueno en realidad no batallé tanto porque ya sé cuáles son las que me gustan, los tonos que me gustan Y realmente estas que estoy ocupando ahorita, que les voy a mostrar son perfectas, son las más hermosas La primera sombra que les voy a mostrar es esta que es Soft Brown, ustedes la ven y o sea ya Esta sombra ya tocó fondo, ya estoy más allá que acá, realmente me gusta bastante Esta es algo polvosita, pero de que sea tan polvosa es bueno porque es la sombra perfecta para transición Es el mejor tono para hacer tu transición, realmente esta cuando se me acabe voy a comprar otra De hecho hace no mucho vino una prima y le dije vamos a comprar y la vimos y le dije no, te la tienes que llevar Cómprala y me dijo no es que no la quiero porque casi no me pinto, yo la agarré, la compré y se la di O sea realmente es porque es super buena, es la mejor sombra de transición que he podido ocupar en la vida Esta es un café bastante cálido, tirándole un poquito al naranja, es perfecta, es hermosa La siguiente sombrita es esta, este es un café tan bonito, esta es la sombra Capuchino Este café me encanta para dar un poquito más de profundidad en la mirada cuando son looks como que pues un poquito más cargados No solo el tono Soft Brown, que de hecho el Soft Brown es el que traigo pues como tono de transición Esta lo traigo un poquito más en la esquina y... que les iba a decir, se me olvidó No me acuerdo pero este color me gusta mucho La siguiente sombra que les voy a mostrar es esta hermosura Esta es la sombra Brick, esta si tiene un poquito de destello pero al aplicarla en el ojo el destello se va O sea no parece que tengas brillitos en tus ojos Y vean que hermosura de color Esta me encanta para dar como que un toquecito rojizo Así como que el... el toque Esto es lo que más me gusta de esta Ahora vamos con mi fórmula favorita de sombras Estas sombras son tan perfectas Realmente las amo La primera que les voy a mostrar Disculpen aquí les está ladrando Ya... o sea ya Caí en los perros que hacen escándalo Y el mío también hace ruido Pero bueno ¿Qué les estaba diciendo? Se me olvidó Ya me acordé Las sombras metálicas es la mejor fórmula que tienen Honestamente he probado varias sombras metálicas Y estas les puedo decir que no solo son económicas Porque tienen un costo alrededor de 28, 30 pesos cada sombra Estas son buenísimas Tienen muy buena pigmentación Tienen muy buena transferencia Con brocha, con dedo, húmedas, secas Se ven excelente Esta que tengo aquí es la metálica bronce Y es una cosa tan suavecita Podría estar todo el día así Es una cosa tan bonita Estas sombras, esta fórmula Realmente si quieren probar algunas sombras de Diamond Beauty Compren las metálicas Las metálicas son las perfectas y soft brown O sea vayan y compren soft brown Y alguna metálica Y la van a amar Esta sombra que tengo aquí en mis manos Yo la compré Porque no me llegó Pues cuando me llegaron las sombras Entonces yo fui con mi prima El día que fui y que le regalé soft brown Ese día La vi Y dije esta no la tengo Y me puse a pensar Así mi cabeza Se la imaginan así la ardilla trabajando Pues literal Mi ardilla estaba Y pues me acordé Que esta no la tengo Y dije esta es una belleza De hecho al hacer el swatch Yo dije este color No se me hace conocido Y la tuve que comprar O sea realmente La fórmula me gusta tanto El color me gusta tanto Que esta yo la compré Porque es hermosa Hermosa Mosa 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 Es este colorcito Veanla que belleza Es Metallica brown Lo que me gusta Es que no es café Café Es un café Rosa Entonces Se ve tan bonita De hecho esta Es la que traigo puesta Les dije Si no les dije No se Pero es la que traigo puesta En el párpado móvil Es un tono que vale la pena Que tengan En su Cosmetiquera En su kit Y ya está ladrando La otra perra Coméntame si ya has ocupado Las sombras de Diamond Beauty Si te gustan No te gustan También coméntame Si te vas a comprar Alguna Y cual te vas a comprar Yo te recomiendo Así con los ojos cerrados Es soft brown Y metallica brown Coméntame también Si quieres ver Mi top 5 De sombras favoritas De Bisú De hecho también Estoy pensando hacerlo Porque hay unas Que me gustan demasiado Y ahora si ya me voy Y eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben que me ayudan Mucho 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 Si me regalan un like Y si se suscriben aquí abajito Para que les chequen Videitos nuevos Mis redes sociales Están en la cajita de descripción Porque vayanlas bien Y echemos el chisme Y nos vemos el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!